Lo que los gobiernos de Arena y FMLN jamás pudieron hacer por temor a las pandillas o por los pactos que tenían, el gobierno del presidente Nayib Bukele lo realiza día y noche, que es el juzgar a todos los pandilleros para que jamás salgan de la cárcel. Es por ello que la Fiscalía General de la República informa al pueblo salvadoreño que pandilleros de la MS-13 reciben condena de hasta 64 años de cárcel por varios delitos. Por planear asesinar a seis personas, extorsionar a dos comerciantes y pertenecer a una estructura terroristas, 14 pandilleros de la clica Los Ángeles y 20 Street de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 64 años de prisión. La Fiscalía General de la República, en su fiel cumplimiento de defender los intereses de los salvadoreños, logró en juicio que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel aceptara todas las pruebas y declarara responsables de los hechos atribuidos a los 14 terroristas. Entre 2017 y 2019, la estructura delincuencial planeó asesinar a un agente del CAM, un pandillero y a cuatro personas más. Además, extorsionaron a dos pequeños comerciantes a quienes por varios meses les exigieron 100 dólares mensuales a cambio de no asesinarlos. El pandillero Héctor Antonio Alfaro Flores, identificado como corredor de programa, fue condenado a 64 años de cárcel por extorsión agravada, por proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Mientras que Eric Cosmin Hurtado Flores fue sentenciado a 28 años de prisión, Nelson Bonilla Fuentes a 24, Henry Alexander Molina García y José Emiliano Martínez Quintero a 22, Pablo Emilio Menjíbar Ramos y Wilmore Alexander Segovia recibieron una pena de 20 años. Todos fueron condenados por proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Además, Jesús Enrique Bernal Alvarenga, Óscar Ovidio Linares Sánchez y Julio Francisco Interiano Sandoval deberán cumplir una pena de prisión de 18 años, mientras que Walter Antonio Amaya y Manuel de Jesús Silva, 12 años. Todos fueron encontrados culpables de planear el asesinato de varias personas y por organizaciones terroristas. Los crímenes atribuidos a la estructura delincuencial ocurrieron en distintos municipios del departamento de Azulután. Entre los terroristas condenados hay un corredor de programa, Homeboy y chequeos. Por sí mismo, la Fiscalía logró una condena ejemplar para pandillero de San Martín que fue sentenciado a 60 años cárcel. El pandillero ha sido identificado como Holman Eduardo Martínez de Paz, perfilado como integrante de la pandilla 18 sureños, sea sentenciado a 60 años de prisión luego de demostrar que asesinó a dos personas en el municipio de San Martín, al oriente de San Salvador. Toda la prueba fue obtenida por fiscales e investigadores de la policía y en ese periodo se determinó que este delincuente llegó armado hasta el negocio en donde estaban las víctimas y sin mediar palabra. Sacó su arma de fuego y comenzó a dispararles de forma indiscriminada. Como consecuencia del atentado, una de las víctimas murió de forma instantánea y otras dos lograron sobrevivir, dado que fueron llevadas con graves lesiones hacia centros hospitalarios. Este hecho sucedió el 12 de abril del año 2019 en el kilómetro 16 y medio de la carretera panamericana Colonia Santa Fe en San Martín. El Tribunal Sexto de Sentencia admitió la prueba presentada por la Fiscalía y al final del juicio lo declaró culpable por los delitos de homicidio agravado y dos homicidios agravados tentados. Si aún sigues viendo el video, te agradeceríamos enormemente que nos puedas regalar un like y le des al botón compartir para que muchas más personas se puedan enterar de primera mano lo que en verdad pasa en El Salvador. Continuamos con el último segmento de noticias. El Salvador suma un nuevo triunfo gracias a los atletas nacionales que brindan su mayor esfuerzo para competir con los mejores de todo el mundo. Esta vez fue bajo el deporte del surf, donde las mujeres también pusieron en alto el nombre de nuestro país. El oro se quedó en casa. La playa Las Flores en San Miguel fue testigo del excelente desempeño de Brian Pérez, lo que lo llevó a coronarse como campeón del ALAS Pro Tour 2023, superando al actual campeón panamericano luka mesinas. Super agradecido con toda la gente que hace posible este evento, con su city, el gobierno de Salvador que está apoyando bastante a hacer estos eventos acá en casa y la verdad que es un evento demasiado bueno que todos lo estamos esperando siempre en esta playa tan increíble que es Las Flores. Así que aquí se ve el fruto de todo lo que ha venido trabajando Brian y todos los otros atletas y es aquí como ves la diferencia de un gobierno que se interesa precisamente no sólo por sus deportistas sino que por su gente. El azul y blanco que representa a Brian se impuso ante el peruano tras una serie cerrada en la ronda final. El Salvador es un paraíso para los surfistas y traemos estos eventos, aquí la gente se está dando cuenta que tenemos olas demasiado buenas y nivel de surf también demasiado bueno. Aunque Brian obtuvo el máximo galardón, el equipo salvadoreño femenino no se quedó atrás, ya que Cindy Portillo obtuvo un cuarto lugar de longboard y la atleta Sofía Ramos ganó la medalla de plata en la categoría junior sub 20. Que van a ser los grandes embajadores de este país y van a decirle al mundo vengan a surfear al país pero no sólo vengan a surfear al país sino que vengan a hacer turismo al país. Con estos triunfos finalizó el sexto torneo de surf realizado en nuestro país que acogió a 197 atletas de 18 países de América y uno de Europa catapultando a El Salvador como el epicentro del surf. Y este año las olas salvadoreñas recibieron a cientos de surfistas experimentados ya que el país fue anfitrión de seis torneos mundiales de surf. Los atletas más reconocidos han estado en El Salvador gracias a la excelente organización, seguridad y calidad de nuestras olas. El primer torneo de este año se desarrolló del 7 al 13 de mayo. Se trata de Surf City El Salvador Is Award Longboard Surfing Championship. Las competencias con tabla larga se han convertido en una de las disciplinas más atractivas y accesibles del surf. Esta competencia fue en el circuito Surf City 1 en las costas de la libertad. El segundo torneo fue Surf City El Salvador Is Award Surfing Game. Este torneo se disputó en el país por segundo año consecutivo y fue un evento clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. Este torneo otorgó cuatro boletos masculinos y cuatro femeninos. Surf City El Salvador Pro 2023, Liga Mundial de Surf, fue otra competencia en el país. Como parte del Championship Tour, El Salvador estuvo en el top mundial junto a playas de países como Estados Unidos, Australia, Brasil y Portugal, las cuales fueron incluidas en el Tour. Las playas de la libertad también fueron escenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde la delegación salvadoreña arrasó con las medallas. El penúltimo torneo fue Surf City El Salvador Lombard Classic. Se desarrolló en septiembre como parte del Lombard Tour, que tuvo cuatro fechas de competencia, incluyendo a países como Australia, Estados Unidos y por supuesto a El Salvador. Alas Pro Tour Surf City El Salvador 2023 ha sido el último torneo internacional de surf en 2023. La playa La Flores del circuito 2 de Surf City, ubicada en San Miguel, albergó a los mejores atletas surfistas latinoamericanos, donde el salvadoreño Brian Pérez demostró su capacidad llevándose el primer lugar.